Necesito saber qué pasó con Rosana, por favor, contame adelante. Bueno, te tengo info sobre Rosana Timozuc, la expareja de Rodolfo Friedman. Hay novedades sobre ella, está un poco desaparecida, pero bueno, ya volvió para todos los que preguntaban por ella. Álvaro. Sí, le preguntó a alguien en Instagram. ¿Estás en una relación? Le preguntó a alguien a través de Instagram. Uno de los seguidores. Uno de sus seguidores le responde, le pregunta, perdón, ¿estás en una relación? Y ella le dice zip con P al final. Ah, claro, ese zip es como para parar. Zip. Ahí está, ¿ves? Zip, ahí sin mi tapabocas mejor. Después dice, ¿quién es tu novio? Y responde Rosana Timozuc, un hombre muy conocido. ¡Epa! No tiene Instagram, solo Twitter. Y no diré quién es. Ya él decidirá hacerlo y se enterarán, decía Rosana Timozuc. Después la gente siguió insistiendo en saber quién es su nuevo novio, su nuevo amor. Y le preguntó, le preguntaron, ¿qué te gustó de tu actual novio? Y responde Rosana, que es un genio y aparte, él fue un reto para mí. Porque me gusta lo que los demás piensan que es imposible. Para mí nada es imposible. Los límites solo los creamos nosotros mismos. Pero que es famoso, ¿ves? ¿Quién? Y sí, es famoso, pero no tiene Instagram, solo Twitter. Yo creo que por ahí le mintió el hombre. Twittero. Bueno. ¿Y después? Después le dice a alguien, lo más difícil en tu relación actual. Y le responde Rosana, lo más difícil es irme a dormir sola. Siento que es muy difícil tenerlo lejos la mayor parte del tiempo. Su compañía para mí es algo muy especial y valoro mucho el tiempo que tenemos juntos. Fue lo que respondió Rosana Timosuk y ahora todo el mundo se está preguntando quién es el famoso nuevo novio de Rosana Timosuk que logró desbancarle a Rodolfo Fritman. ¿Hay nombres, Sebas? ¿Algún nombre? Ahora falta un pregunta-respuesta con el novio. Y cuando le preguntan, ¿qué es lo más difícil de tu relación actual? Evidentemente, el ex de mi novia le va a decir. Sí, sí. Claro. ¿Por qué si ya le superó? Pero, más o menos, es futbolista, es empresario, es panelista, es un programa. No sé, es que si dice famoso es porque no sé cómo te explico. No tiene Instagram, pero tiene Twitter. No tiene Instagram, no tiene Twitter. No saben. Ay, Seba, le amo. Bueno. Estaba descubriendo todavía. Bueno, en fin, tenemos pausa comercial. Ya lo vamos a ver enseguida con más teleshow adelante, César.